Amigos de dos minutos más, pues bueno, estamos aquí con el licenciado Luis Manuel García, director del Foro Pegaso, y pues con esta presentación de una nueva forma de hacer conciertos y entretenimiento para la gente. Muchas gracias. Así es, nos reunimos varias personas con varias iniciativas para tratar de hacer algo que sí tenía sentido de negocio y confiando en que con independencia de ese sentido de negocio es con que no perdamos, hagamos esta propuesta para conservar fuentes de empleo. Y así fue como se empezó a armar poco a poco estas iniciativas. Hay que mencionar que lo más importante es la sana distancia y la sana convivencia, sobre todo la salubridad que se va a contar en este tipo de eventos. Así es, y dentro de eso, el espacio fue clave, la logística fue clave, a manera de poder aportar lo mejor, sin cobrar renta de recinto, ponemos esto, invertimos en esto e invitamos a la gente que depende de esta industria a trabajar en lo que más les apasiona. Es una nueva modalidad y, pues bueno, nos decía que vamos a tener que acostumbrarnos de aquí al próximo año. Probablemente, al menos los próximos seis meses, tengamos que ser creativos en este sentido con este tipo de propuestas. Ojalá no dure mucho esta pandemia, pero aún así este proceso va a ser largo. Y hay que adaptarnos, hay que ver el cómo sí se puede. Platícanos un poco de los artistas que están programados para venir. Mira, en realidad, tuvimos un happy problem, porque hubo muchos artistas que se quisieron apuntar desde un principio. Obviamente, la mayor parte de ellos con cierta, con cierto temor, porque ¿cómo lo va a recibir el público? Pero la verdad es que cuando encontramos ECO con Grupo Moderato, con el Tri, con Intocable y con otros con los que ya se están apuntando, vimos que tenía mérito el podernos sentar y encontrarnos en un punto intermedio. Ahora, háblenos un poquito de tarifas. ¿Los artistas tuvieron que bajar sus costos? Sí. ¿Ustedes también tuvieron que reducir los costos? Bueno, nosotros no solamente redujimos, aportamos para hacer esto. Y la recuperación es hipotética, la recuperación es eventual, pero hay que empezar a mover los engranajes. Ese es el reto. ¿Nos hablaba, por ejemplo, de mucho personal que se va a requerir? Sí, la logística es clave. La logística es clave. Mover gente tiene su reto, pero si además tienes que mover vehículos y todos, en un momento determinado, con varios frentes abiertos, tienes que tener mucha coordinación. Pues muchas gracias. ¿Algún mensaje que quiero mandar a toda la gente, a todos nuestros seguidores para que acudan aquí al Centro Dinámico Pegaso? Muchas gracias. Los invitamos a que entren a Pegaso.com, entren a Ticketmaster y apoyen estas iniciativas para poder llevar bienestar también a las familias que tanto hace falta. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues ahí tienen las palabras del director de aquí del Centro Dinámico Pegaso. Ahorita en la pantalla tenemos en vivo al TRI. Hay diferentes artistas que están conectados para que de alguna manera den información de todo lo que va a acontecer aquí en el Centro Dinámico Pegaso en los siguientes meses, en las siguientes semanas. Y pues bueno, es una nueva forma de tener entretenimiento y sobre todo de disfrutar un buen concierto. Para Dos Minutos Más, Jorge Sandoval. Gracias.